¿A quién le sirve la diplomacia motosierra de Javier Milei? En los últimos cinco meses nos estuvimos peleando con un montón de gente, un montón de países, un montón de gobiernos, un montón de sociedades. Entre ellos, los dos primeros clientes de la Argentina, Brasil y China. El principal inversor, el país que más inversiones tiene de todas las inversiones extranjeras acá en la Argentina, que es España. Pero también con México, también con Colombia, también con Chile, también con otros países que al parecer le resultan hostiles personalmente al presidente. El último episodio es este. Oscar Puente, el secretario de Transporte de España, que además es muy gracioso que se llame así siendo el secretario de Transporte, dijo lo siguiente en una conferencia que estaba dando. Sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump. No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de... Yo dije, es imposible que gane las elecciones, es imposible que un tipo... Hoy acabó su fosa. Pues no. Era algo que no daba que dijera el ministro de Transporte español, por lo cual cabía la protesta del presidente argentino. Ahora, el presidente argentino no solo se limitó a repudiar a Puente por esas calumnias e injurias, tampoco lo hizo la Cancillería argentina, que era lo que correspondía que pasara, porque ahí es donde se desarrollan las relaciones exteriores del país, sino que salió un comunicado de la oficina del presidente donde acusaba a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno español, de corrupto, ratificaba y hacía suyas las acusaciones de tráfico de influencias contra la esposa de Pedro Sánchez, que es Begonia Gómez. Decía que estaba en juego la estabilidad de la nación española porque Sánchez está pactando con los separatistas de Cataluña, esto se lo cito textualmente, que eso tiene a España en peligro de disolución y que las políticas que despliega Sánchez, que él definió como socialistas, solo traen pobreza y muerte. También sumó un poroto a la xenofobia más rancia de Santiago Abascal, el líder de Vox, que dijo que las mujeres españolas están en riesgo porque los inmigrantes las violan. Bueno, eso mismo, esa misma xenofobia tremenda, es la que expresa y hace suya a Milay al decir que Sánchez pone en peligro a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Bueno, pronto Milay va a volver a España, no se va a reunir con nadie del gobierno de España, sí se va a ver con Abascal, el jefe de los ultraderechistas, y bueno, va a participar de actos para empujar a Abascal en las elecciones del 9 de junio, que son ya. O sea, Milay va en el tramo final y decisivo de la campaña de la ultraderecha contra el gobierno actual de Pedro Sánchez a entrometerse en un asunto local después de haber hecho escalar esta disputa que, insisto, arranca con una cagada que se manda al español, que no da que le diga lo que dijo, pero que él hace tipo de 0 a 100, una cosa increíble. Bueno, España, principal origen de las inversiones extranjeras en Argentina. China, el principal cliente de la Argentina, ya había sido insultado el viernes, porque, recordarán, Diana Mondino dijo que los chinos son todos iguales. Dijo eso. Dijo que los chinos son todos iguales. En un acto de racismo que no tiene que ver ni con la forma de gobierno de China, ni con su sistema económico, tiene que ver con el aspecto de los chinos. O sea, es lo más rancio del racismo berreta que uno esperaría que un canciller no ejerza, al menos en nombre nuestro. Con tan mal sentido del timing, que encima, la semana pasada, se había estado negociando la extensión del canje de monedas, del swap de monedas, a favor de Argentina, que permitió financiar parte de las importaciones argentinas durante todo el año pasado desde China. Bueno, el swap, obviamente, no se va a prorrogar. Ya tenía muy malas perspectivas de ser prorrogado, de ser renovado, de que le vuelva a prestar China a la Argentina. Pero ahora, encima, vienen de negarse a la invitación que había pedido la propia Argentina a entrar al grupo BRICS. Vienen de inspeccionarle el observatorio del espacio profundo, que era un observatorio, no más científico, pero que, como los yanquis sembraron la duda de si era una base militar, fue mi ley con el ejército, a ver si había militares ahí, que no había. Y, bueno, también de varias provocaciones, como ir a visitar a la jefa de la oficina de Taiwán en Argentina, que, bueno, es un enemigo de China, jurado, porque China considera a Taiwán parte de su propio territorio. Y considera que todo aquel que se acerque, se saque foto con los de Taiwán, medio que le están haciendo un daño a ellos. Bueno, la semana pasada también fue José Luis Spert, jefe de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, y sacó una foto con la jefa de la oficina de Taiwán. Ahora, lo que empieza a aparecer es que mi ley prioriza más su ideología y sus intereses, los intereses de la ultraderecha global, los de sus amigos, como Donald Trump en Estados Unidos, como el propio Santiago Abascal en España, ante los intereses del país. Los intereses del país, que son los que un presidente, pase lo que pase con su ideología, tiene que defender. ¿Por qué digo? Y, bueno, porque insulta al gobierno del país que puede darle créditos a las empresas que vengan a invertir a la Argentina de España, que son las que más vienen. putea con algo racista, además, al que nos prestó plata el año pasado, y que además le compra un montón de soja a la Argentina. Y empieza a aparecer la pregunta, ¿a qué viaja, mi ley? Porque para financiar una foto y un minuto y medio con Donald Trump, usó la nuestra, ¿eh? Llevó una delegación de 12 personas al último, al anteúltimo, perdón, porque ya metió cuatro con este viaje de Estados Unidos. Al anteúltimo, llevó 12 personas y gastó 40 palos pesos del erario público para, repito, una foto y un minuto y medio con Donald Trump. Es algo que empieza a resonar de su propio discurso, ¿no? El discurso anticasta, pero también el discurso de la austeridad. Y empieza a aparecer algo que es el choque entre nuestros intereses y la propaganda que quiere hacer de esa ultraderecha, mi ley, en consonancia con sus colegas a nivel internacional. Porque hay algunos de los que bancan a mi ley, uno que vende muchos libros acá en la Feria del Libro, que es Agustín Laje, que son figuras internacionales de la misoginia, del machismo, de la violencia, del odio, del racismo. Hay otro que es Nicolás Márquez, que estuvo el viernes pasado con Ernesto Tenenbaum en la radio, que generó muchísima polémica todo el fin de semana, que dijo cosas como esta. Hay conductas objetivamente sanas y conductas objetivamente insanas. Cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad, como lo ha hecho hasta la aparición de Javier Milley en escena, está incentivando una conducta autodestructiva. Es insana y autodestructiva porque una persona de tendencia homosexual vive 25 años promedio menos que una persona heterosexual, por varias razones. Tiene 7 veces mayor propensión a las drogas, tiene 14 veces mayor propensión al suicidio, el 80% de las personas en Occidente con VIH, 80%. No, a mí no me jode. Lo que me parece una imprudencia brutal es que el Estado está incentivando una conducta autodestructiva e insana. Es todo un asco lo que dijo este muchacho el otro día acá. Además, mentiras, ¿no? Por supuesto, si algo generó una alta tasa de suicidios entre las personas de la comunidad LGTBIQ+, es justamente el odio que el resto de la sociedad volcó sobre ellos, ¿no? Pero, de vuelta, lo que empieza a resonar cada vez más nítidamente es una disociación entre esa agenda de la violencia, de la ultraderecha, del odio, de los Abascal de la vida y los Milley de la vida, que son vistos con preocupación en todo el mundo occidental, fuera de ese rulito de ultraderecha que crece y crece acá, cuando gobierna Trump, cuando gobierna Bolsonaro, también en los países de Europa donde marginan a otras fuerzas de derecha más tradicionales. Bueno, es la agenda de ellos no es la agenda nuestra. Y esa diplomacia motosierra empieza a mostrarse, además, como algo que nos puede perjudicar a los que pagamos para que se ejecute. Es solamente una arista más, pero una arista muy concreta de lo que está haciendo Javier Milei con Nuestra Plata últimamente. Pasaron cosas con Alejandro Garcóvis en Radio con Voz.